¿Qué es el Día Internacional contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica? Bueno, pues lo primero comentarte, preguntarte qué tal te encuentras. Muy buenas Miguel, en principio darte las gracias por darme una oportunidad más de dar visibilidad a nuestra enfermedad, que siempre es bienvenido. Referente a tu pregunta te digo que, bueno, te puedo decir que bien, bien ya no puedo poner las comillas con las manos porque ya no llego a poner las comillas, pero bueno, me doy por satisfecho. Tengo compañeros que no lo cuentan, incluso otros que no pueden hablar como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Yo tengo la suerte, la suerte como digo, de estar así. Esta enfermedad no para, es progresiva, de momento para mí es lenta, pero bueno, estamos ahí, satisfechos. ¿En qué medida has notado, bueno, pues la pandemia, el estado de alarma y todo esto para el desarrollo de la enfermedad, o sea, de tu tratamiento, por decirlo así? A ver, lo del COVID no ha venido, creo que no ha venido a arreglar nada para nadie y a los enfermos de edad tampoco. Yo estoy yendo a la piscina, haciendo ejercicios de fisioterapia y todo eso se paralizó en el tiempo en que la piscina estuvo cerrada y los ejercicios tampoco porque no podían desplazarse, o sea, que al final es algo, aparte de que tuvimos un ensayo a punto de empezarse en la unidad de hematología de Salamanca, que son gente bastante buena, muy buena diría yo, vaya, y todo eso se paralizó por culpa de la pandemia. O sea, que en definitiva, no, como decía, no ha venido a arreglarnos nada. ¿Ha notado que se haya recuperado un poquito la actividad a partir, bueno, pues eso del fin del estado de alarma, has notado, bueno, pues que se ha recuperado algún algún tipo de servicio, el tema de la piscina, por ejemplo, que comentan? Sí, sí, claro, claro. Yo iba a Sardón, donde estaba en su momento estuvo cerrada, ahora tiene sus medidas de seguridad, pero podemos ir a la piscina y eso para mí es un alivio. Bueno, o sea, que sí, podemos decir que hemos vencido al virus, yo creo. Bueno, a ver si también pasa con la ELA, ¿no? Ojalá fuera así y algún día podamos decir que hemos llegado a conseguirlo. Por eso luchamos. Que a pesar de, bueno, del esfuerzo que han hecho los medios de comunicación en difundir la enfermedad, también, bueno, destacar que es la tercera enfermedad degenerativa, por debajo solamente del Alzheimer y del Parkinson, y, sin embargo, todavía hay mucha gente que no la conoce, ¿no? Pues sí, efectivamente. Todavía hay gente que no sabe exactamente lo que es la ELA. Hay varios factores que influyen sobre ello, ¿no? La ELA suele aparecer en edades avanzadas, donde hay gente que, sobre todo en zonas rurales, pues que se van quedando y no saben al final, casi prácticamente más que ellos, que lo que tienen es una enfermedad de ELA. Y luego, por otra parte, pues bueno, no deja de ser, somos 4.000 en España, porque el número parece mucho, pero tampoco somos tantos. Es una enfermedad rotativa que fallecen todos los días tres, y todos los días salen nuevos tres casos de ELA. Entonces, al final, nunca somos muchos. Has comentado esto, que hay mucha gente que incluso padece ELA, y que no lo ha sabido ya, bueno, hasta muy tarde. ¿Cuáles son esos síntomas un poco para, bueno, pues de la enfermedad? A ver, en mi caso, concretamente, aquí no hay un parámetro estándar para todo el mundo, ¿no? Yo, como te dije antes, al principio, he tenido la suerte de tener una ELA espinal, que afecta a las extremidades, en principio, y diferente a la vulvar. La vulvar afecta al habla y a la respiración, es mucho más agresiva, entonces, hasta ahí, puedo decir que he tenido suerte. Luego, por otra parte, pues hay gente que no lo hace visible. Entonces, eso hace también que lo tengan hasta en secreto, prácticamente, en familiares, o sea, entre familias solamente. Entonces, no es mi caso, yo he querido hacerlo visible, y creo que no me aportaréis nada, pero tampoco me vais a quitar nada. Yo creo que al contrario, me estáis ayudando. ¿Por qué es importante, pues eso, que se le quite la etiqueta a la ELA como enfermedad rara? Pues sí, es importante para que se trate, que se haga un diagnóstico, que se investigue, y en definitiva, que se apueste por una salida a esta enfermedad, porque llevamos 150 años, y conociéndola, sin que hasta el momento haya nada que especialmente frene. Hay alguna cosilla por ahí que prácticamente todos empezamos con ello, y dejamos de tomarlo porque no nos sirve para nada. ¿Tú crees que la aparición de la ELA en gente famosa, en el último caso, así más conocido es el de Unzude, este portero que fue incluso del Barcelona, creo, ¿crees que puede ayudar a dar a conocer más la ELA? Por supuesto, sí, por supuesto que nos ayuda, porque lógicamente en el mundo del fútbol, pues hay muchos seguidores, y eso nos viene, no para Unzude desgraciadamente, pero para los de Manu Agnes y él. También es verdad que ha habido otros famosos, como por ejemplo el presentador, Constantino Romero, pues que conocido a ELA, pero bueno, se fue para allá, y no se conoció tanto, no se dio tanto con los escalitos. Es verdad que en este momento estamos todos apostando mucho por difundir, por dar publicidad, y por tratar de que esto salga del estancamiento, que se apuesto por la enfermedad y se conozca más, y se investigue, y en definitiva que se cure. Bueno, por último, ¿qué le querrías decir a la gente que nos vea, que vea este reportaje, y que tenga ELA o que no tenga ELA, ¿qué te gustaría decirle? A ver, para los que tienen ELA poco tengo que decirle, porque ya lo conocen, ya saben, ya digo que habrá gente que piense distinto como yo, que lo viva en su casa, que lo viva entre familia, que no lo haga visible, no es mi caso, yo no sé si para bien o para mal, creo que estoy acertado en este momento, de hacerlo visible, y tanto para mí como para los posibles venideros, pues es bueno que se conozca, y que como decía antes, que se estudie, y que se haga algo. Bueno, una cosa que se me pasaba, que era lo del tema del teatro, que estás metido en un grupo de teatro, y bueno, ¿cómo va la cosa? Bueno, lo del teatro lo paralizamos, como tantas otras cosas, teníamos la obra a punto de estrenar, y se tuvo que dejar, ahora retomaremos, ya empezamos a escuchar de que las mascarillas ya no son obligatorias de otro grupo, y volveremos a retomar el tema. En el teatro yo encuentro una salida, un escape, antes la utilizaba pues para evadirme del trabajo, del día a día, y ahora la utilizo porque me viene bien como terapia también para pensar en el teatro, no pensar en lo que es la enfermedad. Aparte de eso, que tengo una gente estupenda en el grupo, de los que aprendo siempre mucho, y estoy encantado con ellos, o sea que retomaremos el asunto pronto. Muy bien, ¿alguna cosa más que quieras decir, que quieras añadir? Bueno, pues daros las gracias nuevamente, igual que al principio, y por todas las cosas que se han hecho hasta ahora, a los medios de comunicación por difundir, al día 21 tenemos la iluminación del ayuntamiento, o de la plaza de la torre, aquí en Vitivina concretamente, en todas las ciudades de Castilla y León, tenemos una lista bastante importante ya, de participantes, y con ello queremos pues que se dé visibilidad a tope. Retomando un poco eso, que bueno, ¿qué valoración haces de la respuesta que ha habido de la gente por parte, bueno, pues en distintos pueblos que se han organizado actos a favor de la asociación de la ELA? Creo que ha sido importante, ¿no? Bueno, pues sí, tengo que decir que estoy satisfecho siendo. O sea, tengo que reconocer y agradecer mucho a los que han hecho en Peralejos, en Alde Dávila, aquí el Ayuntamiento de Vitibudino, el Grupo de Teatro de Vitiriteros, mis compañeros también del Cabás, o sea, estoy encantado, y también quiero resaltar de que no se han hecho las cosas por amiguismos ni por favores personales para mí, sino que creo que se han hecho de una forma altruista y de una forma agradecida y solidaria que es como creo que se deben hacer las cosas. Bueno, pues nada más, solamente, pues eso, emplazarte ya por lo menos para el año que viene, ¿vale? Para estos días previos al Día Mundial de la ELA y que volvamos a hablar otra vez del tema, ¿no? Y que hayamos avanzado algo más. Entonces, esperemos que avancemos en investigación y que avance poco en la enfermedad, que es por lo que estamos luchando todo el día. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti a vos. Gracias.